Hola cocinillas, esto es Con papel y canela, un canal de scrapbook y recetas. Hoy cocinamos... Pastel de salmón. Apunta los ingredientes. Ingredientes para tres personas. Aceite de oliva, sal, pimienta, 200 ml de nata para cocinar, 4 patatas medianas, eneldo, ajo en polvo, perejil, espárragos y 6 lomitos de salmón. Ya hemos cocido las patatas y las vamos a aplastar. Pre-calentamos el horno a 220 grados. Añadimos sal, ajo en polvo y perejil al gusto. Dezclamos todos los ingredientes. Vamos a preparar nuestras cazuelitas de horno. Echamos un poquito de aceite y hacemos una base de patata. Ahora toca poner el salmón. Partimos en trozos y vemos que son muy gruesos los lomos, los partimos por la mitad. Rellenamos en una capa nuestras tres cazuelas. Revisamos bien el salmón por si queda alguna espina y la quitamos. Añadimos la nata a la patata que ha sobrado. Ponemos sal, pimienta y eneldo sobre el salmón. Mezclamos bien la patata y la nata y vamos a empezar a cubrir el salmón. Ya tenemos las cazuelas y horneamos durante 15 minutos. En una sartén con un poco de aceite sofrimos los espárragos. Reservamos para decorar. Ya tenemos nuestro pastel preparado. Mirad que pinta. Os animo a que hagáis esta receta que es súper sencilla. Si os ha gustado, darme un like y comentar qué os ha parecido. Suscribiros para no perderos ninguna novedad. Hasta la próxima y a chuparse los dedos.